La isla que cuando está afuera pronto os trabas Su ambiente y calidez La gomera, la gomera, la gomera Una gomera sin de lindas cosas y de todas Lo más bello es sin duda Su roja Esa es la osa, oye, más o menos ¡Vamos arriba! ¡Seguimos con ganas y fuerzas! ¡Vamos arriba! ¡A ti te canto! ¡Tu medalita! ¡A ver, cómo dice! Hoy quiero cantar A esta bella tierra que me ha dado todo Y el gollo sonido que es en donde yo nací ¿Qué te acuerdas? Hoy quiero cantar La gomera, la sol te queda antes tan hermosa En ese lugar en donde quiero yo vivir Por su calle que la cariña va Y su lindo parque de ganas con la Son todo el mejor La riqueza en mal Por su trata que la hace de especial Que toda suerte viene a celebrar La cara de tambores Tiene nacional y sacó La gomera, la gomera, la gomera, es La gomera, la gomera, es La en la que cuando está fuera pronto extraña Su agente calidez La gomera, es La gomera, la gomera, es Una banda socialita, cosas y de todas Lo más bello es sin duda A ver esas palmas arriba a todo el mundo, venga Con las palmitas arriba Y con ganas Fuerte la herida, venga Y ahora cantando otra vez, mira fuerte, dice Hoy quiero cantar a la glomera A esa bella tierra que me ha dado todo Y orgulloso digo que es en donde yo nací Hoy quiero cantar a la glomera Y a su gente que la hace tan hermosa Tiene ese lugar en donde quiero yo vivir Por su paya que la acaricia al mar Y su hijo a parque de caracomar Su turismo, Angrique y Sebastián Por su gente que la hacen especial En todas sus estrellas celebrar Sacarán y famores, vienen a sonar Y sacó la glomera, la glomera, la glomera, la glomera, la glomera, la glomera es La vida que cuando está afuera por todo extraña Su ambiente en calidez La gobera es La gobera, la gobera es Una donde se solita con saci de todas Lo más bello que sin lugar Su mujer ¡Aguas arriba! ¡Ey! ¡Ey! A ver, vamos a hacer una cosita A ver si el personaje me ayuda Para verlo cantar a todos ustedes ahora Como decíamos antes, dice La gobera es ¿Cómo dice? La gobera, la gobera es Laila que cuando está afuera pronto extraña Su ambiente en calidez La gobera es Una donde se solita con saci de todas Lo más bello que sin lugar Su mujer ¡Eso! ¡Señor! ¡Eso! ¡Eso! Venga, vamos a hacer un poquito más ¡Eso! 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 Y cuando acabe la canción Quiero oír un sí como menos Que se oiga de... ¡Bienvenido!